Estamos contentos, primero porque vinimos a un lugar hermoso, donde hay gente amiga y donde nos gusta venir siempre. El lago espectacular porque hay poco viento, está, como decimos nosotros, está planchadito, es un espejo. Y si afuera llovina no importa, acá lo más importante es que el remero tenga las condiciones 10 puntos y así están hoy, especial para las regatas. Bueno, después mucha gente, muchos clubes, creo que como 19 clubes habían dicho, de todo el país, y yo sostengo que este lugar, este lago, es para tener un club para ser potencia nacional. Bueno, ojalá la gente de Córdoba pueda seguir consiguiendo ayudas, sponsors, que puedan tener un entrenador fijo, full time, que puedan seguir creciendo, porque ya te digo, otra vez, las condiciones del lago, de la ciudad y una provincia que pueda apoyar para ser potencia nacional y sudamericana. ¿Con cuántos remeros de la selección viniste? Acá traje un grupo de menores y de juveniles, yo tengo hoy por hoy en la selección cerca de 7, 8 remeros, y habrán venido 2 o 3, y después haciendo grupo con los menores y los juveniles. Muchos jóvenes se ven, ¿no?, en este deporte. Sí, 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 tenemos desde los 12, 13 años, hasta los 20 es el núcleo mayor, es el 90% de los clubes, ¿no? Como yo digo, hasta esa edad los sponsors son los padres, después se hace más difícil. ¿Cómo ves el deporte a nivel nacional? Bueno, está en una meseta, el remo está en una meseta, después de una final olímpica del 2012, pasaron 6 años y todavía no se tiene finalistas otra vez. Entonces, falta un clic para volver a ese grupo. Hoy por hoy estamos en el segundo pelotón. ¿Y dónde estaría ese clic? ¿En los remeros? ¿En prepararse más? Y que cada uno mejore algo, que cada uno mejore un poquito. Cada remero que mejore sus detalles, su entrenamiento invisible. Su dedicación, bueno, el ENAR ahora está con menos apoyo, hay menos viajes, menos concentraciones, menos roces, por ende. Así que, bueno, un poco que mejoren todos los factores y los protagonistas. ¿Cuánto tiempo lleva preparar a un remero de la selección? Mínimo 4 o 5 años. ¿Y por semana? ¿Cómo es un día de entrenamiento? Ah, bueno, por lo general, para correr nivel club, nivel nacional, la mayoría entrena 6, 7 veces por semana. Cuando uno aspira a estar en la selección, ya tenemos que meter algunos días doble turno. Por lo menos sumar 12, 13 estímulos semanales. ¿Y cómo ven ustedes las regatas? ¿Es como distenderse o también le dan un signo de importancia? Las dos cosas. Los chicos se ponen nerviosos por una regata. Yo que corro 10 regatas me pongo nervioso por las 10, pero es un nervio lindo. Yo disfruto las regatas, yo vengo contento de las regatas. Trato de contagiar también que los chicos disfruten, que remen con alegría, que para eso entrenan todo el año. Y si encima nosotros de Mendoza corremos pocas veces durante el año, por los costos y por lo que sea, quizás corremos 7, 8 regatas al año. Pero entrenamos 355 días más. No es negocio. Si las 7 veces que voy a hacer una regata la paso mal. No es negocio. Entonces que la pasen bien. ¿Cómo ves aquí en Carlos Paz, establecido el remo en Córdoba, en la provincia? Bueno, le está costando. Le está costando porque para tener resultados hay que tener plata. ¿Por qué? Porque un entrenador hay que pagarle, una flota hay que invertir, el día a día con la nafta, o materiales para el gimnasio, o un carpintero para mantener la flota. Alto rendimiento es plata. Y vida deportiva oficial para un club también es plata. Y quizás el club, por lo que veo, le está costando eso, ¿no? Ver si consigue sponsor, subsidio, alguna bajada de algún mecenas. Bueno, porque con los socios o con la cuota sola no le alcanza para desarrollarse y para explotar como club nacional. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos porque la gran convocatoria que hemos tenido es muy significante a nivel nacional. Estamos teniendo 20 clubes que nos están acompañando. Tenemos 600 tripulantes inscriptos. Y la verdad que es una gran satisfacción para el club de remo haber organizado este gran evento. Bien, muchísima gente, como decías, de muchos lugares. Sí, hay representación de todas las regiones que practican remo. Tenemos gente de Mendoza, gente de Chubut, después de la parte litoral de Paraná, de Santa Fe, de Rosario. Después tenemos de Tigre, todos los clubes más importantes de Tigre. Hay gente de La Plata. Así que el país está representado en lo que es el remo. ¿Cuál es el cronograma de las actividades que van a realizar? Y ahora por la mañana se están desarrollando las regatas oficiales, que son las que los clubes corren por puntos para el campeonato nacional. Después, el sábado por la tarde, tenemos las regatas promocionales, que son de los chicos de escuela. Y mañana por la mañana son las pruebas del campeonato argentino de velocidad. Participantes de todas las edades, ¿no? Sí, hay chicos desde los 12 años hasta remeros de 60 años. Decías que es una prueba de las más grandes del interior del país. ¿Cómo viene la disciplina? ¿Va en crecimiento? Sí, nosotros, particularmente, acá en Carlos Paz, está creciendo. La cantidad de chicos cada vez es mayor. Y bueno, eso también nos da una satisfacción como club para seguir apostando y siempre mejorando en lo que es la actividad del remo.